¿Qué es la Liga Mexicana de Béisbol? 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 Estamos en la antesala de las grandes ligas, hay una gran calidad en cuanto al espectáculo deportivo, es de muy buen nivel. Cabe recalcar que el béisbol mexicano es el que más talento ha exportado. De todos los deportes profesionales que hay en nuestro país, el béisbol es el que más talento ha exportado al extranjero y a la mejor liga del mundo. Es decir, tenemos peloteros jugando en Estados Unidos en Major League con sueldos millonarios y tenemos otros peloteros que están abriéndose paso en Japón, que es la segunda liga más importante a nivel profesional.